Baby Shark Recruit Hakuna Matata Hakuna Matata ¿Hakuna Matata? ¿Qué quiero decir? ¿Hakuna Matata? ¡Oh! Creo que lo escuché en la sabana ¡Vayamos a la sabana y preguntémosle a alguien! ¡Genial! ¡Hey! ¡Hey! ¡Lo que nos espera! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ven con nosotros! ¡Yoy! ¡Yoy! ¡Ya no esperes más! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos con Pinkfong y Tiburón Bebé! ¡Baila a toda hora en todo lugar! ¡Pinkfong y Tiburón Bebé! ¡Aventuras de baile! ¡Oh! ¡Guau! ¡Bueno! ¡Esta debe ser la sabana! ¡Oh! ¡Preguntémosles a esos amigos! ¡Tú! ¡Hakuna Matata! ¡Oh! 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 ¡Elefante! ¿Sabes lo que significa Hakuna Matata? ¡Claro! ¡Significa! ¡Hakuna Matata! ¡No hay problema! ¡Hakuna Matata! ¡Sin preocupaciones! ¡También puedes hacerlo si te falta coraje! ¡Hakuna Matata! ¡Sin! ¡Ajá! ¡Si necesitas coraje! ¡Hakuna Matata! ¡Sí! ¡Es como un hechizo de magia! ¡Un hechizo de coraje! ¡Sí! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Estamos aquí! ¡Ajá! ¡Esperen! ¡Ahora es cuando necesitamos coraje! ¡Ping Fong! ¡Enfrentemos al león! ¡Sí! ¡En lugar de escapar! ¡Digamos nuestro hechizo! ¡Hakuna Matata! ¡Ja! 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 ¡Ha! ¡Ja! 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 ¡Ja!aralcedo! Sebra, sebra, sebra Hirasa, 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 hirasa El león, el león, el león León Roar Salvos ya, salvos ya, salvos ya Sabana, 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 sabana Aventuras de baile Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil